qué tal amigos les voy a mostrar cómo fabrique un beauty dish totalmente casero utilizando pocos materiales que me costaron muchísimo menos de 20 dólares aproximadamente entre todo lo que gaste y los voy a mostrar cómo lo hice o más bien ya está hecho les voy a mostrar que utilice lo que ven aquí es una vasija de estas de plástico que se utilizan para poner maceteros la compré en discovery center vale casi 5 dólares y es un terra bowl de 14 pulgadas tienen suficiente profundidad para la campana está y viene un color como un color como color terracota color como marrón del mismo color de los maceteros como éste que está aquí exactamente este color ok viene de este color ya ensucié la mesa y con una lata de spray mate de ésta pinté la parte exterior en negro y la parte interior en blanco la recomendación que a la hora de pintar muy importante pintes primero la parte blanca ok al pintar la parte primero en blanco baja baja a pintar los bordes un poco claro que aquí se aprecia así que yo lo hice al revés ese fue mi error no se me había ocurrido primero debería ser primero la parte blanca cuando esto ha secado lo volteas sobre un cartón como éste que está aquí y pintas todo el borde negro y queda un aro bien bonito alrededor pero bueno en fin quedó bien como yo quería viene la parte importante en muchos otros vídeos de en youtube sale aquí atrás diferentes métodos de cómo colocar el flash yo en particular utilice esta base existente con este disco que está aquí esto es parte de un kit de este softbox que lo voy a mostrar marca interfiz que viene con estas varillas son cuatro varillas las cuatro varillas arman esta campana que ven aquí y el flash entra detrás de esta campana las varillas se ponen aquí en esas esquinas que se ven aquí las varillas se ponen en cada una de estas esquinas de esta manera se colocan aquí y esto el borde de este de esta varilla se coloca en la base que les acabo de mostrar que estoy sacrificando para usar aquí atrás aquí se ven unos puntos en estos puntos es donde se meten las varillas por la parte delantera de esto esta parte trasera del softbox entonces como esto es caucho y está hecho perfectamente para mí speed light entonces no estoy sacrificando mi speed light en el sentido de que no voy a rayar ni lo voy a golpear ni nada entonces el terra bowl o sea la el bowl este la vacía ahora lo voy a mostrar lo que ven aquí es el spindle de un paquete de 50 cds de esos cds que uno compra para grabar información esta es la tapa la tapa se le coloca aquí masking tape o papel para tapar la parte transparente y esto se pinta con spray blanco todo esto se pinta con spray blanco como pueden apreciar como pueden apreciar y viene la parte chévere en la parte de adentro necesitamos hacer reflejo lo mayor posible lo mayor posible aquí lo que se coloca es un espejo de estos de camión y en ese espejo y en ese espejo se coloca sobre un cd para poder tener un área de reflexión de reflectiva perdón y refractar la luz con ese espejo cóncavo que lo conseguí en discovery center ese es de 3.1 cuarto pulgadas 3 y medio pulgadas hay uno más grande que lo encontré después en motorel en vista hermosa en motorel vale hay uno que mide casi las 5 pulgadas que es el diámetro del cd 4 y pico casi 5 pulgadas les recomiendo que compren ese en motorel ahí venden el que es del tamaño perfecto de esta circunferencia entonces ya saben un espejo un cd adentro y el estuche de un spindle de cd de 50 de 50 la base donde se enrosca esto es la misma base plástica que ven aquí que después se pinta de blanco con todo el bowl esta base se le hace un hueco con un dremel o alguna herramienta de corte ya sea una segueta eléctrica o un dremel preferiblemente una herramienta de disco bien sencilla es la manera más rápida de cortar lo más recto posible aquí hay una media luna cortita tal vez la aprecien que es donde entra el borde superior del speedlight en este caso el canon 580X2 y 4 tornillos con su respectiva tuerca que lo que hacen es ajustar esta base la base del spindle de cd antes de haber sido atornillados y taladrados aquí atrás aquí en este área en blanco en la parte trasera entre esta pieza y el bowl tiene tape de doble contacto o sea que aparte del tape de doble contacto tengo estos tornillos yo hubiera utilizado epoxi algún tipo de pegamento epoxico para ponerlo de manera permanente pero si por algún motivo x yo necesito desarmar esto es más fácil arrancar el tape de doble contacto y ya estoy asegurando bastante bien con estas cuatro tornillos porque no le voy a hacer mucho peso en la parte trasera esta es la pieza del del speedlight perdón del de este softbox marca Interfit esta pieza de caucho se desatornilla y tiene seis tornillos como estos pequeños que se ven aquí esos tornillos esta pieza es caucho flexible totalmente flexible cuando esto sale cuando esta pieza sale lo que se logra es tener acceso a la pieza plástica de aquí atrás ok en la cual esta atornillado lo que le acabo de mostrar que son esos cuatro tornillos que se ven aquí y en la cabeza de esos tornillos tienen unas arandelas unas guachas como se le dice vulgarmente unas guachas o arandelas que sostienen esta pieza plástica contra el plástico que esta dentro la base del spindle de CDs y sencillamente pues les abres abres el hueco a la base del spindle y al bowl de forma rectangular con el speedlight como lo hice con el speedlight yo lo que hice es colocar el bowl boca abajo antes de hacer todos los huecos el primer hueco que se hace es el de speedlight lo colocas encima en la base y con un marcador o con un lápiz de carbón normal delineas todo el borde de esta manera lo colocas así y marcas el área donde vas a cortar con el dremel y de esta forma pues sencillamente lo que hacemos es colocar el speedlight en la base de caucho esta que esta aquí de la forma que siempre lo hubieras hecho como si lo fueras a colocar dentro del del softbox interfit del cual saque la pieza entonces aquí haces presión hasta donde llegue y viene la parte interesante yo tengo un montaje de flash para colocarlo en un trípode que es el que va aquí en el hot shoe que sucede si yo hago eso yo coloco este hot shoe en su base le voy a causar demasiado peso al cuello de la bisagra del speedlight porque esto pesa suficiente y donde yo sostenga aquí solamente y yo suelto la campana del beauty dish yo lo voy a estar haciendo mucho estrés de peso a esta pieza demasiado peso y puedo comprometer la 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 pieza móvil de este cuello del speedlight y eso no es lo que quiero que pasa el speedlight va a permanecer colgado de esa manera una manera de asegurarlo es colocando velcro aquí y velcro acá un strap que sea con un cuello de velcro que vaya de lado a lado y lo abrace para evitar que se salga y fabricarle a esta base a esta base del mismo plato yo voy a hacer un bracket metálico aquí en forma de L cosa de que en forma de L aquí hacia atrás en forma de L va a descansar sobre la base del del trípode para el flash para no darle el peso de esta manera si yo hago esto sin sostener esto digamos que esto estuviera colgando no estuviera aquí sobre la mesa le estoy haciendo demasiado estrés de estrés demasiado peso a esta pieza del cuello del del speedlight y me va a provocar hacer esto se va a a mover hacia abajo y eso puede causar que se rompa el flash o le haga demasiado peso o simplemente se destrabe del hot shoe en la base del flash y eso es lo que no queremos por lo tanto yo voy a dejarlo así como está colgado tal cual con su propio peso sobre esto pero con un strap de velcro que vaya alrededor de esto por aquí hacia atrás y lo abrace con velcro y esta pieza de aquí es la que va con un bracket así en forma de L de esta forma y aquí va ajustado en el en la base del trípode para flash así que ya sale amigos bien sencillo un terra ball un spindle de cd's ok que el cual enrosca en la parte trasera el enrosca aquí abajo el enrosca y sencillamente pues el flash al entrar en la parte trasera ahí el hace su magia rebota y tenemos una luz sumamente suave y y bien pareja bien distribuida para hacer headshots o fotografías de retratos de busto con un efecto con un efecto de luz realmente impresionante entonces muy pronto estaré publicando aquí en el grupo de fotógrafos un par de un par de muestras de lo que ha sido el resultado de usar este beauty dish ya que existe mucha información de esta en internet en español perdón en inglés no en español así que decidí hacer mi propio vídeo bien rudimentario y mostrarles a ustedes pues cómo pueden lograr su propio beauty dish un terra bowl comprado en discovery center 4.95 un spindle decidí vacío un espejo de 5 de 4.75 pulgadas que lo venden en motorel o si pueden conseguir este de 3 pulgadas también funciona esa es de 3 pulgadas y media tornillos con arandelas en la parte trasera pues yo me la ingenie para utilizar ya les comenté estoy sacrificando el uso de este beauty dish perdón de este softbox que había comprado que lo compré en digital photo supply y si no me equivoco esto lo venden solo en digital photo supply así que muy recomendado que esto lo pueden comprar ahí no es muy caro no recuerdo el costo pero si lo he visto porque este para este softbox venden diferentes bases de diferentes tipos de flash porque no todos tienen el mismo tamaño del canon 580 EX2 ok compran en la base para el tamaño específico del flash que ustedes utilicen y podrían hacer lo mismo que yo en vez de utilizar otras soluciones recomendadas en youtube para colocar el flash detrás del terra bull así que ya lo saben amigos jacy navarro nos vemos en la próxima saludos en la próxima en la próxima